El gobernador Mauricio Vila Dussal supervisó las obras de dragado del puerto de abrigo del Telchac, en las que se destina una inversión de 15 millones de pesos y con las que pescadores de ese lugar contarán en breve con mejores condiciones para el resguardo de sus embarcaciones. Durante su gira por ese municipio, recordó que la inversión anunciada en mayo pasado es el resultado de la coordinación entre el gobierno del estado y el federal, mediante la Administración Portuera Integral de Progreso y con la cual también se realizarán trabajos en los puertos de Yucalpetén, Silán de Bravo y Chavijau dentro del periodo 2019-2024 por un monto de 169 millones de pesos. Las obras consisten en realizar un dragado de mantenimiento de 17.000 metros cúbicos con el fin de retirar material de asolve, es decir, arena convertida en lodo en el puerto de abrigo, sus canales de acceso y sus dos dársenas, que permitirá alcanzar una profundidad operativa de 3 metros y con ello asegurar que las más de 700 embarcaciones que transitan por el puerto de abrigo lo hagan sin percances, evitando que encallen así como otros posibles accidentes. El gerente de operaciones de la API Progreso, Carlos Calderón Carrillo, detalló que los trabajos que iniciaron el pasado 3 de junio ya reportan un 20% de avance. Notivision.